¿Tu hijo tiene poco interés en los alimentos que le ofreces? ¿Gastas mucho tiempo en la cocina intentando hacer presentaciones súper divertidas y cuando se la das a tu bebé, tu bebé la rechaza? Si es así, quédate para ver este video porque te estaré hablando de 5 formas o 5 estrategias que puedes utilizar para despertar el interés de tu bebé por la comida. Hola, yo soy Mafe, soy nutricionista dietista certificada en salud gastrointestinal con enfoque funcional y asesora del método Baby Let Winning. Hoy quiero hablar contigo de 5 estrategias que te van a ayudar a despertar el interés por la comida de tu bebé. Primero que todo, quiero aclararte que el apetito está directamente relacionado con el proceso de crecimiento o los picos de crecimiento de tu bebé. Los niños antes de los 12 meses suelen tener más apetito y a medida que van creciendo, su apetito o su interés por los alimentos empieza a bajar. No solamente porque su crecimiento ya no es tan acelerado como lo fue al principio, ustedes se dan cuenta que un bebé en el primer año crece demasiado y después de que cumple en el año su crecimiento, aunque sí es acelerado, no es a la misma velocidad que antes. Entonces, el cuerpo ya no necesita tantas calorías ni nutrientes como lo era al principio y por estas razones que el apetito comienza a bajar. Porque contrario a lo que anteriormente se conocía, el cuerpo le pide al ser humano y en este caso a los niños, les pide calorías y nutrientes para tener esas reservas o para tener ese combustible para poder crecer y no al contrario, como antes se decía, era que teníamos que comer para poder crecer. Entonces, eso es lo que primero quiero aclarar. También que sepan que es normal que los niños pasen por periodos o por etapas de inapetencia. Eso suele pasar muy seguido. A veces pueden durar días e incluso pueden durar semanas, dos, tres semanas en algunos casos. También se puede ver relacionada la inapetencia de los niños a problemas como, por ejemplo, dentición. Muchas veces los papás no se dan cuenta y pues si los chiquitos están con el problema de sus enciditas, que los tienen inflamadas, les duele, pues van a estar más irritables y no van a tener muchas ganas de comer porque les duele. O si están pasando por una etapa de alguna enfermedad o un cambio en el hogar, todo este tipo de cosas pueden llegar a afectar el apetito de sus bebés. Y quería dejar esta parte clara porque hay que saber de pronto cuál es el origen y saber qué es lo que posiblemente puede estar afectando. Pero si ya has visto todo eso y está bien y todo está chequeado y dices, de todas formas, mi bebé no quiere comer, las estrategias que te voy a dar te pueden funcionar. La primera, y creo que esta es una de las que más sirve, es comenzar a cambiar la presentación de los alimentos. Yo comparto muy seguido en mi Instagram una especie de serie en donde digo cuatro maneras o tres maneras diferentes de ofrecer un mismo alimento. Y es porque muchas veces los niños no es que no les guste ese alimento como tal, sino que la presentación o no les atrae, les parece aburrida o ya se cansaron de comer siempre el mismo arroz o comer los mismos fríjoles siempre, la misma avena, el mismo pollo. Entonces cuando comenzamos a cambiar la presentación de los alimentos, como por ejemplo, podemos ofrecer la avena, tal cual como se ofrece con leche, ya sea de origen animal o vegetal, la podemos incluir también para hacer unas panquecas, podemos utilizarla para hacer una torta, por ejemplo, usándole como una harina. Entonces al ir cambiando la presentación de los alimentos, podemos despertar el interés de los chiquitos. Entonces los invito, igual les estaré dejando un link en la cajita de información para que puedan ver unas opciones diferentes que tengo yo y que les pueden servir como inspiración también. Dos, involucrenos desde el principio en el proceso de alimentación, no únicamente en el momento de comer. Empieza desde el momento de planificar, de hacer la compra, de prepararlos y de cocinarlos. Puedes preguntarles qué quieren comer, puedes mostrarles fotos incluso de algunas preparaciones o algunos alimentos y decirles si quieres que lo prepares. O de pronto si hay un plato que tú hagas en casa que sepas que le fascina a tu hijo y si quieres que él lo prepare, pues dile, vamos a cocinarlo, ven y escribe los ingredientes. Dependiendo obviamente de la edad que tengan, pues los puedes involucrar en esta parte o simplemente mostrarle cómo son, que te ayudan a hacer las mezclas, que te ayudan a romper los huevos, a combinar, a medir cantidades y no solamente vas a estarle involucrando en este proceso, sino que puedes aprovechar estos momentos para enseñar y para conectar con tus hijos. Entonces involucrenlos desde eso y vas a ver cómo ellos comienzan a tener mayor compromiso con la alimentación y se sienten felices de su creación y créeme que van a querer, así sea, probar lo que estuvieron preparando durante tanto tiempo y van a sentir mayor satisfacción de ver el resultado final que simplemente que tú los llames a la mesa y que vengan a comer. Tres, deja de ofrecer ese alimento por un tiempo, por unas semanas. Algunas veces nos empeñamos en que tienen que comer, en el caso de la avena que les dije ahoritica, tienen que comer avena todos los días en el desayuno. Deja de ofrecerla, posiblemente se aburrió y así como nosotros a veces nos aburren los alimentos, a los niños también. Por más de que sea un alimento que sea muy saludable y que le aporte muchísimos nutrientes, tenemos una gran variedad de alimentos en el planeta que nos van a aportar diferentes nutrientes y lo más importante es que intentemos hacer una rotación de alimentos siempre. Entonces deja de ofrecer ese alimento, deja de ofrecer esa preparación, rota, cambia, investiga, prueba nuevas cosas y después de unas semanas vuelve a intentar. Si no le gustó, cambia la presentación y vas a ver que así va a despertar también el interés de tu bebé. Cuatro, comienza a ser un poco más creativa con los colores, las formas y los cortes que utilizas en los alimentos que ofreces. A los niños, sobre todo cuando son un poquito más grandes, niños de 3, 5 años, les gusta ver figuritas en sus platos. A los bebés cuando se inicia la alimentación complementaria realmente no es que les llame mucho la atención y tampoco se recomienda hacerle tantas figuritas porque lo ideal es que en los chiquitos, tan bebecitos, fomentamos que ellos conozcan el alimento como tal. Pero ya cuando estamos hablando de niños un poquito más inapetentes, más selectivos, de pronto hacerles una figurita de un animal que a ellos les gusta o si por ejemplo le gustan los carritos y cortarle no sé, el sanduchito o la torta o algo que tú le hiciste, con esta figurita puede llamarle la atención o el interés. Podemos utilizar esas herramientas que ofrezcas por ejemplo en forma de pincho para llamarle la atención en vez de poner el pollo como tal puesto así en el plato. Si haces un pincho de pollo o de frutas y los involucras, que era lo que les estaba diciendo en los puntos anteriores, involucrarlos en el proceso de ellos empezar a poner la frutica en el pincho, en el palito para que también se diviertan y después se lo puedan comer. Entonces utiliza colores, figuras, formas para llamar su atención. Y quinto, creo que es uno de los más importantes, es que seas ejemplo. En absolutamente todo en lo que se trata de nuestros hijos, el ejemplo es clave. No solamente para la alimentación, también para los modales, para el ejercicio, comportamiento con las demás personas, para absolutamente todo, ellos nos van a estar viendo y nosotros somos su ejemplo. Entonces no podemos pretender que ellos vayan a comer, por ejemplo, un plato de brócoli si no nos lo ven a nosotros en el plato o no lo ven en la mesa o incluso lo ven pero ven que tenemos una conducta, un comportamiento de rechazo frente a este alimento. Entonces si queremos que ellos lo coman, debemos nosotros también comerlo. Igual con el agua, si queremos que ellos tomen el agua, tenemos que tener agua alrededor de la casa, estar tomando durante todo el día y que ellos nos vean a nosotros tomando agua. De esta manera ellos van a querer imitarnos y van a querer comer de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. Si te gustan estos temas de alimentación infantil, te interesa, quieres aprender muchísimo más, te estoy dejando en la cajita de descripción un link para que te puedas apuntar a mi lista de espera para que cuando lance, que ya dentro de poquito voy a estar lanzando dos cursos de alimentación infantil. Uno, bajo el método Baby Let Winning, que es un método de alimentación para niños entre 6 y 12 meses, en donde no solamente hablaré del método, sino también hablaré de muchas cosas, aspectos de la nutrición, de nutrientes, de combinaciones. Y el otro curso va a ser el alimentación para niños mayores de 12 meses. No solamente hablaremos de diferentes técnicas, métodos, pick eaters, sino que también estrategias, herramientas y muchísimo más. Así que si te interesa y quieres hacerlos, no dejes de apuntarte en la lista para que te llegue toda la información tan pronto esté disponible. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido estas 5 estrategias o tips que les pueden servir para fomentar el interés de sus chiquitos por la comida. Y creo que esto aplica también para los adultos, porque no solamente se trata de hacer la comida divertida para ellos y de innovar y de probar diferentes cosas, sino que también para los adultos funciona bastante bien. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenmelo saber en la sección de comentarios y me dejan más ideas para ver qué otros tipos de videos les gustaría ver próximamente. Eso sería todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!